A ver, yo no quería hablar de esto, yo no quería hablar de esto, ¿por qué hay que hablar de esto? No quería, yo quería hacer hoy algo novedoso, hoy quería hablar, pues, de algún tema que no se hubiera tocado todavía en internet Tenía pensado, qué sé yo, Russell y Botas, que es un tema que nos ha comentado mucho El hecho de si Russell está mejor que Botas, de si solo se gana por tener un Mercedes Estas cosas que nos han comentado todavía O, o algo que es un tema que también está bastante oculto, que es el de ver si Checo Pérez fichan o por Red Bull Pues temas que nos han tocado, temas que os iban a sorprender, pero, pero no, ¿vale? La actualidad manda, a veces, en este canal, a veces, no siempre Y claro, mi piloto favorito de la parrilla, que ya sabéis que es Nikita Mazepin Hace un par de semanas, pues, llevo ya haciendo campaña a favor de Nikita Mazepin Ha cometido un nuevo error Y, a ver, se podría resumir el vídeo en decir que Nikita Mazepin tiene menos luces que un barco pirata, ¿vale? Pero, como a mí me gusta explicaros las cosas, porque, por suerte, no todos vivís enganchados a la información de esto Como yo, pues, os voy a contar qué ha pasado con Nikita Mazepin Y las consecuencias que podría tener el último error de Nikita Mazepin Que, aunque en el título ponga el último error, no quiere decir que no vaya a hacer más Quiere decir que, al menos, de aquí a que publique el vídeo, espero que no cometa otro El caso es que Nikita Mazepin, piloto de Haas para la temporada que viene Y del que ya tengo un vídeo hablando con Adrián hace un par de semanas, si no me equivoco Ese vídeo, de verdad, si no conocéis el historial de Nikita Mazepin, os lo recomiendo ver Si no antes que este después Porque es bastante interesante lo que nos cuenta Adri sobre él Y lo que yo también sabía sobre el piloto ruso Nikita Mazepin en su cuenta de Instagram el martes por la noche O sea, a ver, todos estos son temas que a mí me dan absolutamente igual Pero es por poneros en contexto lo que voy a aplicar a continuación En su cuenta de Instagram publicó una story Vale, una story Yo en Instagram estoy muy verde O sea, Instagram, yo tengo mi cuenta de Instagram Y os recomiendo que me sigáis Pero reconozco que no domino bien esa red social Hay cosas que se me escapan Entonces, hasta donde sea, creo que hay un apartado de mejores amigos De mandar las stories a todo el mundo No lo sé, luego hablamos de eso Pero que no lo entiendo a la perfección Así que si me equivoco en algo Pues bueno, insisto No es la parte interesante del asunto Pero publicó una story Metiéndole mano a una chica Metiéndole mano a una chica Parece ser modelo La chica es que me da absolutamente igual quién es la chica O sea, no me parece interesante saber quién es la chica Ni si es su novia, si es una amiga Es que me da igual O sea, si tenéis información De quién es esta chica De qué relación tiene con Nikita Mazepin No os molestéis en ponérmela en comentarios Porque me da absolutamente igual Porque me parece ridículo Me parece ridículo Que Nikita Mazepin Que no sé qué edad tiene Pero 13 años no Presuma de esa manera De meter mano a una chica O sea, es que me parece tan ridículo Sea quien sea O sea, aunque sea su novia Aunque sea su novia Es que me parece tan ridículo Decir, jaja He metido mano a una chica Es la primera teta que veo Que no está en 1080p Es que no entiendo la actitud O sea, es que no lo entiendo No entiendo qué te lleva A decir Voy a hacer una story Metiéndole mano a una chica ¿Sabéis el meme este del perro Que está un poquito cachondón? El meme este de no horny a lo web Vale, pues Nikita Mazepin No se lo ha aplicado ¿Vale? Nikita Mazepin estaba horny Por lo que sea Que me parece muy bien Que todos podemos tener esos momentos Pero no lo publiques en redes sociales Quiero decir No hace falta publicar todo O sea, hay cosas que te puedes ahorrar para ti Y salimos ganando todos Pero el caso Es que Nikita Mazepin Le pareció buena idea Subir este vídeo Y yo insisto A mí no me parece Ofensivo especialmente No sé si es más o menos denigrante No sé qué relación tiene esta chica Con Nikita Mazepin E insisto No me importa Pero a mí Lo que me parece es ridículo Me parece ridículo Me parece absurdo Me parece decir ¿Pero qué haces? ¿Qué necesidad había de hacer esto? Es que es O sea, a mí es un vídeo Que verlo Me incomoda O sea, no me ofende ¿Vale? No me ofende este vídeo No digo ¡Qué mal Nikita Mazepin! Ha hecho cosas muchísimo peores ¿Vale? Pero es Como incómodo de ver Es incómodo Porque es una imagen Extraña Incómoda Parece de película Un poco de De bajo presupuesto Italiana No sé Es una cosa extraña Es extraño Está El tío que conduce el coche ¿Vale? No os voy a poner el vídeo Ni os voy a dejar enlaces Si queréis Lo buscáis vosotros Y allá vuestra salud mental Pero es La imagen es extraña Es un tío conduciendo un coche Que ya tiene cara de culpable O sea El que va conduciendo Ya tiene cara de culpable Y luego El asiento del copiloto Donde se presupone Que está Nikita Mazepin Pues hay una chica atrás Y de repente Pues empieza a meter la mano ¿No? Insisto Es que me da igual Que sea su amiga Que sea su novia Que me da absolutamente igual Es que ridículo Que necesidad hay O sea Es incómodo de ver Es como decir Pero ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué? O sea ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Pero si es una persona adulta Se supone ¿No? Nikita Mazepin Tiene 22 o 23 años Si no me equivoco No lo sé No he mirado la Wikipedia En los últimos 10 minutos Pero Es una persona adulta ¿Vale? Le guste o no Y son cosas que dices ¿Qué necesidad? O sea ¿Qué necesidad? Insisto No me parece ofensivo Ofensivo sería Que la agrediera Realmente Físicamente O de alguna manera Aunque esto ya se podría considerar Agresión sexual Ojo No entramos No entramos en esos detalles Pero más allá que una acción punible Una acción Castigable de delito Es ridícula e incómoda Es incómodo de ver Es como decir ¿Por qué hace esto? ¿Qué necesidad? Aunque esté consentido por la chica Que parece que lo está Porque yo he visto solo la versión censurada Con las caras censuradas Pero la no censurada No lo he visto Porque no lo he buscado Porque no me interesa Pero parece ser que la cara No es de De aversión absoluta Sino que sí que puede haber Un cierto consentimiento Pero es que Más allá de eso Que obviamente Si no estuviera consentido Sí que sería muchísimo más grave Y estaríamos hablando No de si Nikita Mazepin Debe continuar en hash Sino si debe seguir libre En general Aunque esté consentido Me voy a la parte De la ridiculez Y lo innecesario De hacer esto Y publicarlo en tus redes sociales El caso es que se armó Bastante revuelo anoche Con la historia Luego obviamente La story fue Fue borrada por Por Nikita Mazepin Y eso es con lo que me he levantado yo Hasta ahí me he levantado yo Vale Y he dicho Madre mía En Nikita Mazepin Y hasta aquí no iba a hacer vídeo Porque iba a decir Mira es simplemente Nikita Mazepin Cometiendo otro error más No pasará nada Y ya está En dos semanas Nos habremos olvidado De todo lo que ha sucedido Pero hash Hash En ese momento hash El equipo hash Anuncia que Con un comunicado en twitter Una cosa un poquito cutre Si me preguntas a mi Porque son dos tweets Normalmente te haces un comunicado Con un enlace a la web y tal Pero bueno Cosas de hash Dice que Condena esta actitud Que abre una investigación interna Y que no hablará más Del tema en este momento Vale Aparte añade El mismo hecho De que el vídeo Ya ha sido publicado En redes sociales También es aborrecible Para el equipo Para la imagen del equipo O sea el equipo hash Claramente condena El acto De Nikita Mazepin Yendo más por la parte De que esté publicado En redes sociales Que de porque lo haya hecho Vale Porque si Nikita Mazepin En un coche Decide meterle mano A su amiga Dice pues mira Ya está Si no lo publica en ningún lado No nos enteramos nadie Y allá cada uno Con su vida privada Y esa chica Lo que tenga que denunciar O dejar de denunciar No nos incumbe a nadie Pero claro Si lo subes a redes sociales Pues Es que es de bobo Es que es de bobo Y aquí es donde Yo he llegado a pensar Que igual a Nikita Mazepin Este error le podría salir caro Pero Pero luego Al poco tiempo Creo que no han pasado Más de 20 minutos Ha salido el propio Nikita Mazepin A pedir disculpas Por lo ocurrido Vale Literalmente ha dicho Lo tengo por aquí Me gustaría disculparme Por mis recientes acciones Tanto en términos De mi propio comportamiento Inapropiado Como por el hecho De que se publicara En redes sociales Es decir Siento la ofensa Que he causado Y la vergüenza Que he traído El equipo de F1 De Haas Tengo que estar A un nivel más alto Como piloto de F1 Y reconozco Que me he defraudado A mi mismo Y a mucha gente Prometo que aprenderé de esto A ver Aquí hay varias cosas Que están mal La primera Decir que tengo que estar A un nivel más alto Como piloto de F1 No Tienes que estar A un nivel más alto Como persona Vale O sea Simplemente como persona Aquí El hecho de que manejes Mejor o peor un coche Es absolutamente secundario En este En este aspecto No es problema De que sepas sacarle Dos o tres décimas A Mitsubakare Esto da igual El problema es la actitud Como persona que tienes Y que esto no es la primera vez Que pasa con Nikita Mazepin Vale Que no es el primer escándalo De la vida de Nikita Mazepin He visto a gente en Twitter Decir Pobrecito Ha cometido un error No es que Nikita Mazepin Lleva muchos Y fuera de pista O sea Porque los de dentro de pista Son graves Y pueden costar vida Pero los de fuera de pista Son también muy graves Y pueden costarle patrocinios Al equipo Haas A imagen y reputación Al equipo Haas Pero lo más grave Para mí De estas disculpas Entre comillas Si hago el gesto de las comillas Porque huele a redacción Escrita por alguien de Haas Alguien del departamento De comunicación de Haas Y no por el propio Nikita Mazepin Lo más grave No es la parte esta De decir que tiene que estar Como más alto a un nivel Como piloto de Fórmula 1 Que insisto No es lo relevante En este caso Sino el hecho de pedir disculpas A Haas O sea El hecho de pedir disculpas A Haas Al equipo Y no a la chica Vale O sea A la chica ni la menciona Es como Yo creo que el error grave Está en publicarlo Que ojo Que el error grave Está en publicarlo Por supuesto O sea Que el error grave Porque si esto lo hace En su vida privada Y no sale a ningún lado A mi es que me da Absolutamente igual Pero El caso es que pide perdón Solo al equipo Al equipo Haas A la chica no le dice nada Y es verdad Es verdad Que la chica luego ha salido Y ha dicho No que Kevin Uy que Kevin Hostia Pobre Kevin Magnus El que la ha liado Pero nunca tantísimo Ha dicho que Nikita Es super buen rollo Que son super amigos Que esto es típico Que es una broma Que en ningún momento Quiso humillarla Que tal Mira yo no me meto Si la chica dice Que no se considera humillada Pues adelante Ella sabrá Y si la chica le han pagado Por decir eso Pues Ella verá Lo que quiere hacer Con su imagen Que es que me da Absolutamente igual Porque esta chica No conduce un Formula 1 Si lo condujera Hablaríamos de ella Pero como no es el caso El papel de esta chica Para mí en esta historia Me da absolutamente igual Ella sabrá Si tiene que actuar Por lo penal Por lo civil Si tiene que denunciar Si se siente humillada ¿No? Y siempre nos quedará la duda Si este comunicado Le sale de la alma Realmente de decir Uy me están atacando A mi amigo Nikita Mazepin O realmente la han pagado Por decir eso Evidentemente Como no sabemos esto Y es entrar en especulaciones Que insisto No me importan No lo voy a comentar más Y esto sería Toda la parte Del salseo La parte Menos importante La parte menos deportiva Del asunto Nikita Mazepin Pero que hay que explicar Para poner en contexto La siguiente parte del vídeo Y es Si realmente Podría El equipo Haas Prescindir de Mazepin Y la respuesta triste Es que no O sea Realmente lo dudo muchísimo Haas necesita demasiado El dinero Que le va a aportar La familia Mazepin Para redirigir Su proyecto deportivo Para que Jim Haas Deje de perder dinero Con la inversión En el equipo De Formula 1 Y creo Y veo muy complicado Que en el caso De que se decidieran Al final A decir Mira no soportamos Este daño Que está dentro de nuestra imagen Un piloto como Nikita Mazepin Que insisto Tiene muchos más escándalos Aparte de este O vuelvo a recomendar El vídeo que tengo con Adrián De hace unas semanas En el caso de que Si Dijeran Venga Lo echamos El problema es A quien mete El equipo Haas Porque necesitan dinero Haas necesita dinero Para redirigir Su futuro deportivo Porque está muy mal El año 2021 Pinta fatal Para el equipo Haas Y tienen que meter Algo de esperanza En 2022 Y para ello Necesitan presupuesto Así que la historia es Vale Vamos a ponernos En el lugar De que si Realmente Prescinden De Nikita Mazepin Y tienen que buscar Otro piloto Obviamente Tendrían que ir a por un perfil Como el de Nikita Mazepin Alguien que aportara Mucho capital Al equipo No Por mucho que nos guste Hulkenberg Por ejemplo Que es un piloto Que me encanta Y que no tiene hueco No sería una opción Porque Hulkenberg No tiene grandes patrocinadores Que pudieran sacar De esta situación Al equipo Haas Y en este momento Haas Más que un piloto bueno Necesita un piloto Nos guste o no Que tenga dinero detrás Para ayudar a crecer al equipo Y luego ya Cuando tengan el coche desarrollado Buscarán pilotos rápidos Es el orden de trabajo Que necesita ahora mismo el equipo Entonces claro Con esto Descarto a Hulkenberg Descarto a Callum Aylot Que es buenísimo Que me gusta mucho Pero que no tiene presupuesto Ni para seguir el año que viene En Formula 2 Según ha comentado Así que imaginaos Para Formula 1 Y además Tiene el factor De que es otro piloto De la Ferrari Driver Academy Y me extrañaría Que Haas quisiera tener Dos pilotos De la Ferrari Driver Academy Callum Aylot Para mí Ojalá me equivocara Lo tiene muy difícil Otra opción Sería Robert Schwartzman Sí Pero también es piloto De la Ferrari Driver Academy Y es verdad Que es ruso Que creo que también Tiene algo de apoyo Económico detrás Pero me extrañaría Quizá está un poquito verde Aún para Formula 1 Y le quieren dejar Otro año más En Formula 2 Pero oye Quizá sería una opción En el hipotético caso Insisto De que Nikita Mazepin Dejarle ser piloto de Haas Por esto Cosa que a mí me extrañaría O sea quiero dejar claro Que estos nombres Que voy a decir ahora De pilotos Son suposiciones Bastante locas Pero que creo que Serían las únicas opciones En el caso De que Haas Se decidiera finalmente A presidencia de Nikita Mazepin Que creo que no lo hará Una cosa es que yo quiera Que sí querría A mí de verdad Creo que Nikita Mazepin Es el piloto Que más rechazo Me ha generado Desde que veo Formula 1 Y aún no ha debutado ¿Vale? No digo que lo odie Yo para odiar a alguien Necesito que me haga algo A nivel personal ¿No? O sea a mí esto No me da para odiar Pero es el piloto Que más rechazo me genera Que más pereza me da Que suba a Formula 1 De verdad Porque el caso de Nikolas Latifi Por ejemplo el año pasado Que era un piloto Pues es verdad Que no había demostrado Gran cosa en Formula 2 Que tras estar muchos años Ya por fin consiguió ser subcampeón Pues oye Si no es muy bueno Tiene el apoyo de su padre Suba a Formula 1 Por el apoyo de su padre Porque tiene todos los millones Que se pueden tener Y un par más Pero es un tío normal Se le ve con el talento justito De estar en Formula 1 Pero es un tío normal Un tío agradable Pues que hace sus declaraciones graciosas Que juega el Brezo de Wild En Twitch en directo Yo que sé Un tío normal Nicolás Latifi Dice pues mira No te gustará mucho como piloto Es verdad que le está quitando esa plaza Quizá a otros pilotos Que la merecieran muchísimo más Por méritos deportivos Pero no hace daño a nadie No es un tío prepotente No es un tío Excesivamente chulo Simplemente por un piloto malillo Que está en Formula 1 Y ya está Y durará un año Dos Y ya no volveremos a saber Nada más de él En caso de Nikita Mazepin Que como piloto Es bastante mejor que Latifi Genera mucho rechazo Por su actitud Fuera de pista Bueno Dentro de pista también Su piloto excesivamente agresivo Que roza con Con los límites Del reglamento de la FIA Pero es que más allá de eso Fuera de la pista Está igual de mal o peor Entonces Es muy difícil generar empatía Con un piloto como Como Nikita Mazepin Habrá algún bobo Que diga Bueno es que es políticamente incorrecto No No es políticamente incorrecto Todos los que pensáis Que los tontos Son políticamente incorrectos Realmente son tontos Vale Y tú probablemente también lo seas Echa un ojo a eso Porque a lo mejor te consideras Super políticamente incorrecto Y lo que resulta Es que eres bobo No me gusta tener yo que venir Desde aquí Desde internet A recordarte que a lo mejor De políticamente incorrecto Lo que eres eres bobo Pero échale un ojo Cuando tengas tiempo Le echas un ojo Y lo miras Pero volviendo a lo que decíamos El caso es que Haas tendría que buscar Este perfil de piloto ¿No? Un Latifi Un tío que tuviera Mucha pasta detrás Y que le pudiera aportar Pues eso Capital para desarrollar El proyecto deportivo Latifi obviamente No está disponible Está en Williams Y tampoco está Williams Para prescindir de Latifi Pero pienso en nombres Y la verdad que es que Ninguno me parece creíble Se me ocurre Checo Pérez Si finalmente No ficha por Red Bull Pero es que tendrías Que convencer a Checo Pérez Porque él ya ha dicho Que o Red Bull O año sabático Entonces No sé hasta qué punto Si Checo Pérez al final Se queda sin la opción De Red Bull Termina diciendo Venga pues aunque sea Haas No lo sé ¿Vale? Pero el caso es que El piloto mexicano Sí que tiene apoyos detrás Bastante interesantes Creo para Para el equipo americano Alex Albon Si se queda fuera de Red Bull Es verdad que Por su nacionalidad Puede atraer quizá marcas ¿No? Y pueda ser una opción interesante No sé si Traería tanto dinero Como Checo Pérez Lo desconozco ¿Vale? Porque en su momento No tenía sponsors Para estar en Fórmula 1 Al final le surgió La oportunidad de De Toro Rosso De volver a la familia de Red Bull Y de esa forma Volvió a la Fórmula 1 Entonces No sé hasta qué punto Sería posible Daniel Kvyat Que es un piloto Que seguramente Año que viene No tenga equipo Y quizá Al ser ruso También tiene estos patrocinios De estos pilotos rusos Extraños Que vemos de vez en cuando Otra opción Kevin Magnussen Que es verdad Que ya ha firmado Me parece Con un equipo De la Xfinity O algo así Lo siento No conozco la categoría Pero oye Es verdad que en su momento Volvió a la Fórmula 1 Por poner algo más de dinero Que Pastor Maldonado En Renault Entonces Igual Dirían Bueno Igual podemos conseguir Más de Kevin Magnussen Y mantenerlo otro año más En este caso Pero es que Ninguna opción De las que os estoy comentando Ahora mismo La veo realmente posible Más allá de nuestras ganas De verlas Más allá de De nuestra ganas Y ya digo Desde luego Si Checo Pérez No pudiera firmar por Red Bull Que es lo que más me gustaría Preferiría que estuviera en Haas A que no estuviera en Fórmula 1 Personalmente Vale Habrá quien diga que no Que prefiere ver un coche ganador En otra categoría Perfecto Pero entre un año sabático O verlo en Haas Yo preferiría verlo en Haas Pero es que no sé si él lo preferiría A lo mejor él prefiere que no Quedarse un año en su casa Y esperar la oportunidad en 2022 Es totalmente comprensible Así que por desgracia Y resumiendo Todo lo que llevo hablando En este vídeo Creo que Nikita Mazepin A pesar de cometer este error Terminará pues Haciendo algún tipo de donación Algún tipo de acto Un poco promocional Que limpie su imagen Alguna donación A alguna asociación de víctimas De violencia de género Cualquier cosa de esta Es un poquito sacadar de contexto Para limpiar su imagen Quedar un poquito bien A quien le quiera engañar A mí no desde luego Y a partir de ahora Imagino pues que el equipo Haas Le pondrá un community manager Y le diga Mira Nikita Como eres un poco bobo Vale Porque eres un poco bobo Te vas a poner un community manager Para que escriba por ti Tú límítate a usar Whatsapp Límítate a usar el Whatsapp El Telegram Depende Creo que el Telegram se usa mucho en Rusia Y ya está Pero deja Twitter e Instagram A este community manager Vale Y tú como mucho Límítate a poner Estoy contento por salir mañana Y decimos esto Ya está Ya está Nikita No toques más Vale Se limitarán a eso A algún tipo de donación A lo mejor algún acto Con las W series Para limpiar esta imagen Ahora que se le ha quedado Un poco de machista Que también hay que tener en cuenta La cultura rusa Es muy distinta A la que tenemos aquí en Europa O la que tenéis incluso en Latinoamérica Hay que tener eso en cuenta ¿No? Pero bueno Insisto No es justificable Me parece Resumiendo Que yo quizá No echaría a Nikita Mazepin Por esto Del equipo Haas Sino que no lo habría firmado Por tantas otras cosas Que ha hecho ¿No? Pero hay que entender Que por desgracia En la Fórmula 1 Y no en la actual Porque mucha gente dice No es que en la Fórmula actual No, no En la Fórmula 1 Históricamente Ha tenido que haber Paydrivers Para que haya pilotos con talento Que puedan demostrar Sus capacidades Y ya está Y son un mal necesario Y por suerte La mayoría de Paydrivers Por ejemplo Lance Stroll Que es uno de los más recientes Y antes hablaba de la Tifi También hablaba de Lance Stroll Pues son gente normal Son gente normal y corriente Que sí Que tienen su hueco En la Fórmula 1 Por dinero ¿Vale? Evidentemente No está bien del todo Pero al menos No tienen esta actitud Ni dentro Ni fuera de la pista Que tiene Nikita Mazepin Tan sumamente reprochable Entonces ¿Qué pasa? Que no había otro Paydriver Que fuera algo más normal Que Nikita Mazepin Pues parece ser que no Y además hay que decir algo Y yo lo digo en este vídeo Nikita Mazepin es muy rápido Nikita Mazepin es muy buen piloto Realmente No es un mal piloto Es excesivamente agresivo Pero si llegara a corregir esto Sería un piloto muy competitivo Pero Yo Personalmente Nunca hubiera firmado a Nikita Mazepin Y hubiera buscado Otro perfil de piloto No sé si sería posible Seguramente no Y por eso Haas Ha tenido que recurrir a esto Así que En resumen Si Haas No encontrara Otro Paydriver De este perfil Para garantizar su futuro En la Fórmula 1 Aunque no me guste Prefiero que esté Nikita Mazepin Y que el equipo Haas No desaparezca Pero bueno Esta es mi opinión Que aunque soy influencer Y vale un poquito más Que un ser humano medio Por la calle que te puedas encontrar Esto Ahí me gusta decirlo Pero no es en serio ¿Vale? Por si alguien se despiste Y piensa que es en serio No lo es Dejadme vuestra opinión ¿Vale? Dejadme vuestra opinión En comentarios Para yo leeros Y ver entre todos Que tengamos una chachara Sana y educada Como casi siempre La verdad O sea Soy muy educados en comentarios No tengo por qué recordarlo Os recuerdo Que me tenéis que seguir En Twitter ¿Vale? Es súper importante En Instagram también ¿Vale? Porque a veces subo stories ¿Vale? Y son mejores que las de Mazepin La verdad La verdad que son Algo mejores que las de Nikita Mazepin Y ya está ahí En Twitch En Twitch Soy súper activo Y de hecho esta tarde Seguramente hagamos un directito Charlando de cosas ¿Vale? Porque me gusta a mí hablar de cosas Me gusta a mí hablar de cosas Y nada más Like si te ha gustado el vídeo Suscríbete si no lo estás Que ya me daría un poco de vergüenza Llegar hasta esta parte del vídeo Y no haberte suscrito Con lo divertido que soy Y lo majo que soy Es que no lo puedo entender Y ya está Y nos vemos en el próximo Última semana De Gran Premio Mal Mal No me gusta Esto sí que no me gusta Esto sí que debería estar mal Esto sí que se debería prohibir ¿Por qué no hay carga Todos los fines de semana? ¿Qué tiene mejor que hacer esta gente Que entretenerme a mí? ¡Gracias!